El gobierno federal consideró que además del diálogo y la conciliación, el problema con el magisterio en Michoacán requiere soluciones de fondo, luego del bloqueo a las vías férreas que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Indicó que la Administración Federal tiene la convicción de que estamos en una etapa en la que los problemas no deben ser únicamente administrativos, sino que se deben solucionar de fondo. Lo anterior fue la respuesta al oficio que el gobierno de Michoacán remitió a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En ese marco, el subsecretario de gobierno de la SEGOV, Javier Guerrero García, reiteró la posición del gobierno federal de apoyar cualquier iniciativa de diálogo y conciliación que las autoridades de Michoacán propongan para resolver el bloqueo. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Noticel.mx, Orlando Fernández.mx, 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 Orlando Fernández.m